continuamos con el trabajo de las variables enteras en el vídeo anterior vimos cómo cambiar el valor a lo largo de la ejecución del programa comenzamos con un valor de 0 y después un valor entero también de 20 e imprimimos su valor ahora qué es lo que vamos a hacer nos vamos a crear una segunda variable aquí ya tenemos el número que vale 0 y vamos a colocarle el valor de 5 recordar que como son en variables de tipo entero entonces deben recibir un valor de tipo entero valgase la redundancia y los valores de tipo entero pues son números números enteros que pueden ser positivos negativos o incluso neutro como el 0 y bien vamos a crearnos una segunda variable también de tipo entero a la cual le vamos a asignar otro valor entero obviamente y a ésta le vamos a llamar número 1 y a ésta número 2 aquí estamos observando que estas variables si pueden llevar números dentro de su nombre pero después de las letras podemos comenzar con cualquier letra y después podemos colocarle algún número pero nunca comenzar con un con un número entonces vamos a realizar ya el proceso de modificación por aquí tenemos que hemos concatenado la variable número pero ya no existe el número esto es importante identificarlo porque puede ser que a lo largo de la de un programa tengamos que modificar el nombre de una variable y si nos marca algún error pues tenemos que ir a buscar ese error si ejecutamos en este momento este programa vamos a ver que nos indica por aquí en esta ventana emergente que uno o más proyectos y fueron compilados con errores y que si queremos ejecutar esta aplicación aún teniendo errores lo recomendable es que no lo hagamos porque son errores que pueden crear en la aplicación si le damos aquí en run anyway pues vamos a ver que nos muestra aquí un un error eso es importante también que aprendamos a leer estos errores porque aquí es en donde vamos a encontrar en las causas de por qué es que no se ejecuta correctamente aquí nos indica que existe una variable llamada número que no está encontrando como lo solucionamos pues tenemos que ir a ver en el código si tenemos esa variable llamada número aquí la tenemos pero en la declaración ya no tenemos la variable número ya se llama número 1 bien ahora número 1 también tiene una asignación de valor de 20 así la vamos a dejar vamos a guardar los cambios y después de esos mensajes vamos a sumarla para ello podemos hacerlo de varias formas una de esas formas es crearnos una tercera variable de tipo entero a la cual le vamos a llamar suma y a ésta la vamos a inicializar en 0 porque es la variable que va a almacenar el valor de la suma entre número 1 y número 2 entonces en la parte inferior vamos a indicar que suma es igual al número 1 más número 2 cuando queramos ejecutar el la instrucción que nos permita ver el resultado de esta suma pues tendremos que hacerlo a través de una instrucción south o más bien system.out.println que lo que va a hacer es mostrarnos un mensaje en pantalla y en el cual podemos escribir el resultado de la suma de número 1 y número 2 es vamos a poner dos puntos y vamos a concatenar la variable suma ahora esto lo podemos optimizar porque hasta este momento cuando guardemos los cambios y ejecutemos este procedimiento mejor dicho este programa vamos a ver que aquí nos muestra número 1 y número 2 pero no vemos cuál es el valor de los dos números aquí estamos viendo que el primer número es 5 y el nuevo valor del número es 20 y después nos muestra el resultado que es 28 pero no tenemos claro cuánto vale el número 1 y el número 2 entonces vamos a hacerlo de la segunda forma que es ejecutar la misma instrucción system.out.println y vamos a colocar resultado de la suma de y aquí vamos a concatenar la variable número 1 y después vamos a concatenar la variable número 2 así tal cual la estoy llamando así porque así se llaman las variables y después le vamos a concatenar el resultado de estas dos variables aquí podemos ver que ya me estoy quedando sin espacio en la pantalla que podemos hacer aquí pues simplemente presionamos enter aquí donde tengo la concatenación de de estas variables con el texto y lo pasamos a la parte inferior aquí debemos recordar que podemos concatenar es decir unir en las cadenas con las variables a través de el signo de suma que más bien aquí funciona como una concatenación es decir como una unión de strings o de cadenas y que en este momento pues el resultado que tendríamos sería el resultado de la suma de número 1 cuánto vale número 1 recuerden que realizamos una asignación después entonces sería 20 y número 2 que vale 8 que este no lo hemos modificado tiene el valor inicial entonces sería 20 más 8 y entonces el resultado es 28 según lo que tenemos hasta el momento vamos a agregar la concatenación de la variable suma y en este momento vamos a ejecutar ahora sí nos dice que el resultado de la suma de 20 y 8 es 28 entonces ahí ya tenemos este primer procedimiento terminado ahora qué pasaría si utilizamos otro signo matemático en este momento pues utilizamos el valor perdón el signo de la suma y para ello vamos a indicar aquí que estamos sumando sumar dos variables de tipo entero y entonces este signo nos sirve tanto para concatenar dentro del método print line o print y también para sumar dos valores enteros también pueden ser decimales o dobles entonces vamos a agregar por aquí una siguiente variable y esa variable la tenemos que declarar en la parte superior donde está iniciando o más bien donde tenemos la declaración de las variables hasta este momento lo estamos haciendo dentro del método main pero más adelante vamos a hacerlo a nivel de clase esto es a nivel de método es decir cuando termine la ejecución del método pues las variables desaparecen y sólo se ejecutan de manera local que quiere decir de manera local que solamente podemos invocarlas dentro del método y el método que estamos utilizando en este momento es el método main entonces nos vamos a crear un segundo método que se llame diferencia la diferencia es el resultado de la resta entre dos números que pueden ser enteros o decimales o enteros y decimales entonces la diferencia la vamos a iniciar en cero también a esto se le llama inicialización de la variable cuando colocamos el signo igual y después un valor y terminamos con punto y coma recordar aquí también que las instrucciones llevan un punto y coma al final a diferencia de los métodos que los métodos llevan un ámbito y está comprendido entre dos llaves ahora vamos a indicar que el valor de la diferencia es igual a número 1 menos el número 2 y aquí más adelante podemos hacer que exista una serie de condiciones para saber qué es lo que se va a restar si el número más grande al número más chico el número más chico al más grande o dependiendo de la condición que nosotros definamos bien para este primer ejercicio pues vamos a indicar que la diferencia va a ser igual al número 1 menos el número 2 ahora vamos a mostrar el resultado a través del método print line en el cual vamos a colocar el resultado de la resta entre vamos a sumar perdón vamos a concatenar el número 1 y después vamos a presionar enter aquí en la parte inferior vamos a presionar tabulaciones aquí es importante que aprendamos a tabular para que nuestro código quede bien alineado entonces vamos a agregar aquí la la siguiente cadena que sería la la letra y y después vamos a concatenarle la segunda variable que sería el número 2 entonces el resultado de la resta entre número número 1 y número 2 vamos a concatenarle otra vez otra cadena es y colocamos dos puntos y después le vamos a concatenar es decir unir el resultado de la diferencia que ya se almacenó en la variable llamada diferencia vamos a ejecutar este código dándole clic en el botón verde de forma triangular y aquí nos indica que el resultado de la resta entre 20 y 8 es 12 si realizamos nuestros cálculos matemáticos utilizando una calculadora o este lápiz y papel pues vamos a verificar que realmente es 12 y ya tenemos dos operaciones veamos que aquí estamos utilizando dos operadores matemáticos el signo de suma que sirve para sumar y el signo de resta que es para calcular la diferencia que comúnmente lo conocemos como resta resta signo de resta vamos a continuar con un siguiente operador matemático obviamente estamos dentro del tema de las variables enteras y vamos a crearnos otra variable llamada producto y el producto producto es el resultado de la multiplicación de dos factores del en este caso los factores serían el número uno y número dos vamos a pasar a la parte inferior vean que aquí ya declaré la variable producto y la inicialice con el valor de cero y es una variable de tipo entero me voy a pasar en la parte a la parte inferior y voy a declarar aquí que producto va a ser igual al número uno por número dos el signo para realizar la operación de producto es el asterisco y entonces vamos a mostrar en pantalla el resultado de esta operación y vamos a colocar el resultado de la multiplicación entre vamos a concatenarle número uno siempre debemos invocar ahí las variables luego concatenamos la cadena y más después este más significa concatenar es decir unir la variable número dos y le volvemos a concatenar la cadena es dos puntos más producto esto nos va a dar como resultado una multiplicación entre el número uno que vale veinte que es el último valor que se le asignó y el número dos que en este caso vale ocho entonces el resultado es ciento sesenta vamos a guardar los cambios vamos a ejecutar y es correcto aquí nos da el valor de ciento sesenta y veamos que aquí ya también tenemos el el valor que estamos almacenando de manera digamos temporal en estas palabras o sea las variables son palabras a las cuales podemos asignar valores de manera temporal y van a estar ejecutándose mientras nuestro programa tenga vida cuando finalice el programa desaparecen esos valores ahora vamos a a ir con una con un cuarto signo llamado bueno más bien operador matemático que es el de el cociente y el cociente es el resultado de la división entre dos números entonces vamos a colocar aquí que este esta variable también va a ser de tipo entero y vamos a llamarle cociente y también lo vamos a inicializar en cero entonces el signo que más bien es un operador matemático es el que vamos a colocar aquí vamos a poner cociente es igual a número uno que es la variable que tenemos arriba a la cual le asignamos el número veinte si es correcto número veinte perdón si número uno que es la variable y el valor es veinte entre la segunda variable que es dos número dos ahora vamos a mostrar el resultado en pantalla de la división la división o mejor dicho el resultado de la división entre el número uno más vamos a concatenar aquí y más la variable que se llama número dos es dos puntos más cociente de esta manera ya tenemos el resultado vamos a verificar cuánto nos da ahí nos da dos nos está mostrando el cociente en un número entero que realmente es lo que le estamos indicando acá y si queremos que esto tenga digamos un resultado con decimales tenemos que abordar otro tipo de variable que son las variables de tipo doble que tienen una bueno un resultado con punto decimal o más bien se puede almacenar ahí un resultado con punto decimal y la ventaja es que son variables de alta precisión y bueno así es como queda nuestro programa aquí realmente es un programa muy básico en donde implementamos ya los operadores matemáticos los cuatro básicos y dos variables iniciales que son número uno y número dos y que número uno comenzó con un valor de cinco y después durante la ejecución del programa pues cambiamos ese valor a veinte y en la parte inferior pues fuimos realizando cada una de las operaciones una operación con cada operador matemático y mostrando el resultado de estos a través del método printline de los Gracias.